¿Qué tal chicos? Estamos en el tema de sector circular, estamos en la parte 2. Bueno, para este tema voy a necesitar que ustedes tengan la ficha de la clase anterior. Y también, escuchen bien, por favor, escuchen bien. Necesito que vean el video anterior, donde dice sector circular, parte 1, ¿ok? Van a ver ustedes ese video otra vez. Pero chicos, a partir del minuto 16, ¿ok? No te olviden, miren, vean el video anterior a partir del minuto 16, ¿ok? A partir del minuto 16 ustedes van a ver, y ahí van a ver, chicos, área, ¿qué vamos a ver aquí? Área de sector circular, ¿ok? Que eso ya te he dictado en la clase anterior. Sino que me falta dejarte justamente la práctica con respecto al área del sector circular. Pero muchachos, a ver, por si acaso, miren, si yo tengo pues un sector circular, y ahorita, miren, si tenemos un sector circular, chicos, entonces, si ustedes quieren calcular, pues, el área, ustedes van a tener tres elementos, la longitud, el radio, y también, chicos, acá tendrán el ángulo, ¿está bien? Entonces, el área se puede calcular de tres formas, ¿ya recuerdan? Ustedes miren, por si acaso, también está explicado en el video, chicos, así que revisen el video, ¿ya? Es teta, ¿ok? Por r al cuadrado sobre dos. ¿Ok? Esa es una de ellas. ¿Está bien? Si ustedes tienen el ángulo en radiales, ojo que el ángulo tiene que estar en radiales, y en radiales, entonces, aplicas esa fórmula. Otra también, muchachos, ¿qué viene a ser? Viene a ser también l al cuadrado, ¿ok? Sobre dos teta. ¿Ok? Sobre dos veces el ángulo. ¿Ok? Y el último, muchachos, era l por r. L por r sobre dos. Ahí está, chicos. Entonces, esas tres formulitas, ¿ok? ¿Qué tal si yo te voy a dejar una práctica ahora? Miren, esto está en tu práctica anterior. Yo te voy a dejar, miren, chicos, acá, que ustedes hagan la pregunta número cuatro. ¿Ok? Así que me lo tienes que presentar el día de hoy. Hoy día me tienes que presentar, por favor, esa práctica, ¿ok? Vamos a hacer la pregunta número cuatro, ¿ya? También vamos a hacer, chicos, la pregunta número diez, la trece y la catorce. Vuelvo a repetir. A ver, vamos a repetir, mira. La cuatro, la diez, la trece y la catorce. ¿Está bien? Pero mira, ¿qué te parece si yo te doy un alcance? ¿Está bien? Vamos a ver, mira, vamos a ver para que ustedes, ojo, te voy a dar solamente un alcance para que ustedes puedan desarrollar. Vamos, chicos, a ver con la pregunta número cuatro. Vamos a ver qué dice la cuatro, ¿está bien? Ahí está la cuatro. Miren, chicos, la cuatro. ¿Qué le dicen? Mira, en un sector circular, yo voy a avanzar el ejercicio, mira, y tú lo terminas. En un sector circular, el ángulo central mide 60 grados. Ah, ¿ves? Entonces, chicos, tenemos esto. ¿Ves? Tenemos esto. Y en un sector circular, ahí está. ¿Ves? Y este es el ángulo. Está bien, dice que ese ángulo es 60 grados. ¿Ok? Pero, muchachos, miren, hay algo que ya ustedes necesitan saber de golpe, chicos. Miren, si ustedes tienen, chicos, 60 grados sexagesimales, y si ustedes los quieren convertir a radianes, miren, muchachos, ya directo, ¿ok? Directo, por favor, ¿ya? ¿Esto sabes cuánto viene a ser? Viene a ser pi tercios. ¿Ya? Pi tercios, ¿qué? Radianes. ¿Está bien? Muy bien, chicos, ¿eh? Y además, dice, mira, que el radio mide 4 centímetros. Repito, mira, 60 grados es igual a pi tercios. Ya lo tienen joven, entonces, mira, el ángulo ya está en radianes, ¿sá? Así que el ángulo, ¿cuánto sería, chicos? O sea, pi tercios. ¿Ok? ¿Está bien? Pi tercios. ¡Qué bonito! ¿Está bien? ¿Listo? Y el radio mide 4, entonces, chicos, tenemos el valor del radio, ¿ok? Que es 4 centímetros. ¿Qué le piden a ustedes? ¿Cuál es el área? ¿Ok? ¿Cuál es el área? Ah, entonces, el área, cuando tienes teta y r, entonces, el área lo puedes calcular así, mira, a ver, fíjate la formulita, era teta por r al cuadrado sobre 2. Pero también lo puedes encontrar así, miren, miren lo mismo, miren, a veces yo también lo hago así para que ustedes se recuerden, ¿eh? r al cuadrado sobre 2, ¿ok? Y esto por el valor de teta. ¿Ok, chicos? Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, chicos, es lo mismo, ¿ya? Y ahora, ¿qué hago? Reemplazas. Tienes que reemplazar, ¿ok? A ver, chicos, vamos a reemplazar. Mira, ¿cuánto es r, chicos? ¿Cuánto es r? 4. Entonces, te quedaría 4 elevado al cuadrado, ¿ok? ¿Sobre cuánto? Sobre 2. Y por el valor de teta que está en radianes, ¿pero teta cuánto vale, chicos? Pi tercios. ¿Listo, chicos? Entonces, ustedes tendrían que culminar este ejercicio porque ya está para poder simplificar nomás, ¿ok? Ustedes ya simplifican y terminan el ejercicio, ¿correcto? Vamos con la siguiente página, chicos, la pregunta número 10. ¿Qué tal? ¿Te ayudo otra vez? Chicos, miren, les ayudo en la pregunta número 10. A ver, ¿qué dice la pregunta número 10? Ojo, que ustedes culminan ese ejercicio, chicos, y lo van a presentar luego en la tarea. Y a ver, la pregunta número 10. Haya el área de la región sombrera. O sea, es un trapecio circular, ¿ok? Esto de aquí, chicos, es un trapecio circular. ¿Está bien? Bueno, a ver, vamos a recordar un poquito acerca de un trapecio circular que también está explicado en el video anterior, no te olvides. Tienes que mirarlo a partir del minuto 16. Entonces, miren, chicos, cuando ustedes tienen un trapecio circular, voy a hacerlo por acá, chicos. Ahí está, miren, miren, miren. Están bien, tienen esto. Ok, tienen esto. Ya, entonces, mira, ¿qué se cumple? Este es L1. Ok, jóvenes. Este es L2. Ya. Y esta longitud, miren, este de acá, que sea H. ¿Está bien? Entonces, chicos, si ustedes quieren calcular, quieren calcular, chicos, el área de este sector circular, ¿ok? Porque es un sector circular, todo esto de acá. Ya, jóvenes, este de acá, jóvenes, es un sector circular. Ya, este es un trapecio, pero es un trapecio circular. ¿Ya? Si quieren calcular esa área, entonces lo vamos a determinar así. Miren, chicos, ¿ah? Así que el área del trapecio circular sería igual a qué, ¿ah? Sería igual a L1 más L2. Este, mira, suma, mira. L1, más aquí, chicos, más L2. Todo esto entre 2. Ok, entre 2. Y lo multiplicamos por ese valor de H. ¿Ok? Ese valor de H chiquitito que ustedes ven ya es por ese valor de H. Así. Ah, profe, a ver, a ver, ahí, profe, mira. Entonces, en el gráfico yo que tengo, oye, mira, si te das cuenta, esto sería tu valor de H. Pero sí podemos sacar el valor de H, mira, chicos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, mira, dice que esto vale 10. Ok, hasta acá vale 10. Pero esto vale 6. Entonces, acá también, chicos, vale 6. ¿Ves? Entonces, este pedacito, ¿cuánto sería? 4. Ya tenemos H. ¿Ves? Ya tenemos que H vale 4, chicos. Profe, ¿y ahora qué me falta? Te falta L1 y L2, pues te faltan. Pero, mira, otra vez, mira, acá te dan 45 grados. Está bien, entonces, miren, no se olviden, por favor, que este 45 grados lo necesitamos en radianes. Ok, y si ustedes lo quieren, chicos, convertir a radianes, muy sencillo. Este es pi cuartos. Bien, chicos, ahí está, es pi cuartos radianes. Listo, ya está convertido, profe. ¿Y luego qué hago? Bueno, chicos, vamos a aplicar la teoría de la clase anterior. Que decía la clase anterior, LOR. ¿Te acuerdas de LOR o no? Claro, pues te acuerdas de LOR. Ok, chicos, te vas a acordar de LOR. Ok. Bueno, entonces, ¿qué tal si acá le llamo al L1? ¿Está bien? Y aquí le llamamos L2. A ver, calculemos L1, por favor. Chicos, aquí, 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 mira, L1 sería teta. El ángulo sería 45 grados. ¿Pero 45 vale pi cuartos? Pi cuartos. ¿Por qué, muchachos? O sea, por el radio. Pero, ¿cuánto es el radio para L1? A ver, ¿cuánto es el radio para L1? Sería todo. Y quito esto. No es 4, no, 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 no es 4. Es todo esto, mira. Es todo este radio, ¿ves? Así que sería por 10. ¿Está bien? Listo, chicos. ¿Ya? Bueno, por acá simplificamos. Mira, mitad, mitad. Y si no me equivoco, te queda 5 pi medios. ¿Ok? Mitad de 10 es 5 y mitad de 4 es 2. Así que te queda 5 pi medios. Jóvenes, lo mismo tienes que hacer con L2. ¿Ok? Con L2. ¿Qué tienes que hacer con L2? Ajá. ¿Su ángulo cuánto viene a ser? 45. Que en este caso pi cuartos sería. ¿Ok? Pi cuartos. ¿Por quién? Por su radio. ¿Pero el radio cuánto viene a ser para L2? 6. Entonces, lo multiplicas por 6. ¿Ya, chicos? Luego, una vez que ya tienen estos dos valores, ¿Ok? Tendrías este valor. Reemplazas L1 aquí. L2. ¿H cuánto vale, chicos? Ya sabemos que ¿H cuánto sale, chicos? ¿H vale 4? ¿Está bien? Listo, jóvenes. Y van a tener que reemplazar. ¿Ya? Y con eso, jóvenes, se acaba el ejercicio. Ya ustedes culminen el ejercicio 10. ¿Está bien? Y vamos con otro ejercicio que te había dejado. Ya, chicos, miren. Aquí la número 13. La número 13 dice, calcule usted cuánto es la longitud del arco AB. ¿Del arco AB? ¿Hacaste el arco AB? Miren, muchachos. ¿Ok? Entonces, vamos a poner nuestra incógnita. Profe, ahí me están poniendo, me están poniendo este L. ¿Ok? ¿Qué tal si le llamo L2? ¿Está bien? Y a este, chicos, le llamo L1. ¿Está bien, jóvenes? Ahí está, es L1. ¿Ya, chicos? Bueno, a ver, ¿qué me dicen? Entonces, la longitud del arco AB, ahí está. Este es la sexta parte de la longitud de la circunferencia de radio R. A ver, la longitud del arco AB, chicos, sería L2. ¿Ok? L2. ¿Es igual a quién? A las, dice, es la sexta parte, o sea, un sexto. ¿Un sexto de quién? De la longitud de la circunferencia. ¿Y cómo se calcula, chicos, la longitud de la circunferencia? A se calcula como 2pi por R. ¿Está bien? Así se calcula la longitud, mira, la longitud de la circunferencia de radio R, 2pi por R. Entonces, sería por 2pi por R. ¿Está bien? 2pi por R. Bueno, acá, muchachos, lo que nosotros hacemos es sacarle mitad, mira, mitad 1, mitad 3. ¿Ok? Y tenemos que L2 sería igual a cuánto, chicos, a pi por R, sobre 3. ¿Qué significa? Sería pi por R sobre 3. Bueno, chicos, ahora lo que nos falta es calcular el valor de R, porque recuerda que te están pidiendo L2. Le falta solamente el valor de R. ¿Cuánto será el valor de R? Bueno, dice, si el área de la región AOB es igual a 24, a ver, AOB, esta de acá, mira, esta área de acá, chicos, AOB, este sector normal, no el sombreado, ¿ok? No el sombreado, chicos, dice, si el área de la región AOB es igual a 24 pi, a 24 pímetros cuadrados, ¿está bien? Pero, chicos, miren, antes de eso, miren, tenemos aquí la longitud de 2. Bueno, miren, la longitud de 2, ¿cómo se calcula LOR? ¿Te acuerdas de LOR? Así que sería teta por R, sería teta por R, ¿ok? Aplicamos LOR. Así que este sería, es igual a pi por R, ¿ya? Este pi por R entre 3, ¿ok? Jóvenes, R con R reventó. Entonces, miren, chicos, R con R se cancela. ¿Y teta cuánto antes salió, chicos? Pitercios. Ya tenemos que teta, chicos, es pi tercios. Teta es igual a pi tercios. Bueno, ya con eso, jóvenes, tenemos el angulito. Bueno, luego que tenemos, chicos, el valor de teta, entonces, chicos, aprovechemos este dato. Dice, el área de la región AOB es igual a 24 pi. Ah, sí, chicos, esta área que ustedes ven aquí, esta área, chicos, dice que es igual a 24 pi. Entonces, ¿cómo se calcula el área? El área que es 24 pi, 24 pi, es igual a quién? A R al cuadrado, sería en este caso R al cuadrado, sobre 2 por el valor de teta. Pero el valor de teta, ¿cuánto viene ese, muchachos? A pi tercios. Chicos, de acá ustedes van a encontrar el valor de R. Ustedes, chicos, encontrarían el valor de R. ¿Está bien? Jóvenes, una vez que ya ustedes tienen, pues, el valor de R, se convierte como el problema que he hecho anteriormente. El 10 creo que ha sido, ¿no? ¿Ok? Se convierte en el problema anterior, ¿no? Porque ya tendrían este R, que no sé cuánto te va a salir. Tienes el 18, aplicas LOR, y aplicas la teoría del trapecio circular, ¿ok? Se vuelve al problema que hace un momento hice. ¿Qué problema era? A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué problema era? La número... Es la número 10. Se vuelve casi este problema, igualito se vuelve. Porque ya tengo teta, tengo el ángulo, y también tengo los radios, ¿ves? Y voy a calcular AH. Ese problema se vuelve, se vuelve muy similar. Entonces, ya ustedes, jóvenes, culminarían el ejercicio, ¿ok? Y en la número 14, te dice, mira, del gráfico, si el área del trapecio circular ABCD es igual a 63 centímetros cuadrados, calcule usted cuál es el área del sector circular AOB. ¿Está bien? Pero miren, chicos, aquí le voy a poner una acotación, ¿ya? Bien, cuando ustedes tienen, por ejemplo, jóvenes, miren, un sector circular. Miren, chicos, el sector circular, ¿está bien? Por acá tenemos este de aquí, acá un sector, otro. Aquí, chicos, tenemos otro. Vamos a extenderlo. Y por acá tenemos otro. Y así sucesivamente. Con una particularidad. ¿Cuál es? Que, jóvenes, miren, estas longitudes son iguales, miren. Esta es igual a esta, es igual a esta, y es igual a este, ¿está bien? Y esta aquí, mirad, bueno, lógico que también tienen que ser iguales. Esta de aquí, ¿ya? Profe, ¿qué sucede aquí? Ah, chicos, miren, sucede lo siguiente, miren. Que esta región de acá, mira, sería S. ¿Ok? Y esta de aquí, solamente esta región de acá es 3S. Profe, y esta de acá, 5S. Ajá, aguanta, profe, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, miren, ese sería 5S. 1S, 3S, 5S, el que sigue, ¿cuánto sería? 7S. Y el que sigue, ¿cuánto sería? 9S. Bueno, mira, ¿te das cuenta que son iguales o no? Ya, entonces, miren, chicos, esto sería 1S, ¿ven? Y esto de acá, ¿quién sería? 3S. Listo, joven, ¿por qué? Porque son iguales, ah, mira, ¿te das cuenta? Mira esto de acá. ¿Ves? Son iguales. ¿Te das cuenta o no? Listo. Bueno, dicen que el área del trapío circular es igual a 63. Ah, entonces, este es igual a 63. Por lo tanto, chicos, tenemos que 3S es igual a 63. Bueno, jóvenes, de ahí usted va a despejar, chicos, el valor de S y usted ya culminará el ejercicio de acuerdo a lo que te piden, pues. ¿Está bien, chicos? Listo, muchachos. Jóvenes, entonces, ustedes me presentan la tarea, ¿no? Pero ya avancé, prácticamente son 4 ejercicios nomás. Yo ya he avanzado, ¿no? Y ustedes tendrían que culminar el ejercicio. Me lo presentan y esa sería la práctica, muchachos. ¿Está bien? Bueno, chicos, conmigo será hasta la siguiente clase. Chao. ¡Kau. Gracias por ver el video